Continuamos en directo en Cantabria por la mañana cuando pasan 23 minutos de la una en punto de la tarde y una semana más tenemos ya en el plato de Cantabria por la mañana el jefe de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria, José Ramón Entralgo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana una semana más para hablar, como decimos siempre, de las actuaciones policiales que lleváis a cabo aquí en la región. Y empezamos por una quizá de las más numerosas y también de las que más han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación. Les hablamos de la detección de nueve personas por fraude a la Seguridad Social en un local de hostelería de Camargo, José Ramón. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una investigación que llevaba realizando ya hace unos cuantos meses la Brigada de Extranjería y Fronteras de nuestra asefatura superior en el sentido de que habían detectado un fraude tanto a Hacienda Pública como a la Seguridad Social. En el sentido de que hacían simulaciones de contratos de trabajo a trabajadores e igualmente simulaban el tema de los despidos para luego poder acceder a las prestaciones de parte de la Seguridad Social. Entonces, bueno, pues esto hace ya unos cuantos años, desde el 2009 más o menos, la brigada esta que lleva este tema, en las inspecciones que se realizan en los establecimientos públicos, pues más o menos ya había detectado de que en unas cuantas ocasiones, hablo del 2009, en unas cuantas ocasiones cuando se habían personado allí había gente que estaba contratada como trabajadora, pero que no estaba a ninguna hora allí en el establecimiento. Entonces, bueno, pues ya empezaron ya a surgir rumores y el inicio de las investigaciones que finalmente han empezado hace unos meses. Y al final se ha practicado la detención del administrador de dicho centro de hostelería, su ayudante, que era familiar también, y luego siete personas trabajadoras. ¿La gente a la que se le hacían esos contratos pagaba por tener ese contrato ficticio que luego le diese opción de cobrar una prestación? Pues efectivamente eso lo hacían de forma ficticia, pero efectivamente no habían cotizado nunca a la Seguridad Social y además habían recibido el cobro por los empleos estos simulados por parte de la hacienda pública. ¿Todos los trabajadores que daban de alta eran extranjeros o ha habido también españoles, José Ramón? Bueno, el administrador y su obediente eran españoles y sí, dentro de los siete detenidos como trabajadores, la mayor parte eran extranjeros, eran latinoamericanos. Hablamos ahora de la detención de una... Sí, perdón. Sí, únicamente quería resaltar la colaboración para esta investigación del SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, y también la Inspección Provincial de Trabajo de Cantabria, que sin su colaboración hubiese sido imposible llegar a desbaratar este entramado para cometer delitos de defraudación. Como les decía, hablamos ahora de la detención de una pareja por el hurto, José Ramón, que lleva el nombre de El Abrazo Cariñoso. ¿En qué consiste exactamente esto? Bueno, esto consiste en que una persona, generalmente una mujer, bueno, de una edad normal y corriente, de 30 a 35 años, pues a una persona, a personas de avanzada edad, de edad ya muy avanzada, cuando se les encuentra por la calle les da un abrazo, un abrazo en plan solidario, o preguntándole por una iglesia o algo eclesiástico y tal, y entonces en ese momento es cuando de forma, bueno, pues sin ningún tipo de violencia ni fuerza ni nada, les sustraen pues lo que lleven encima, el collar o las joyas o efectos de oro, el reloj, en fin. Y entonces, bueno, pues esto ha ocurrido en Santander hace la semana pasada y efectivamente la víctima se trató de una persona, un varón de edad ya bastante avanzada, en la zona de Reina Victoria, cuando esta mujer, pues eso, le da un abrazo cariñoso, y le intenta llevar el reloj que llevaba encima, que no lo consiguió, o sea, que fue en grado de tentativa. O sea, el hombre sí se dio cuenta de que le estaba robando. Se dio cuenta y entonces, en fin, pues se alejó un poco y llamó al 091. Entonces, bueno, pues las gestiones practicadas por los diferentes efectivos policiales que estaban trabajando en la calle, tanto de paisano como uniformados, pues localizaron a esta mujer, por la descripción ya facilitada, en la zona del Sardinero que estaba introduciéndose en un vehículo. Porque, claro, el procedimiento delictivo de estos hechos, que además son de naturaleza itinerante, igual cometen aquí dos o tres, luego se van a Torlavega, pasado mañana se van a Burgos o a Madrid, en fin. Pues el procedimiento delictivo es ese. Una mujer intenta sustraer estos efectos de oro, mientras que otra persona, generalmente varón, la está esperando en un vehículo para alejarse del lugar. Esto fue lo que sucedió la semana pasada y se practicó la detención de la mujer y del varón, que la estaba esperando en un coche en el Sardinero, pues para alejarla del lugar y, en fin, y se les intervinieron allí, pues varios efectos. Entiendo que con lo que comentas de esos robos itinerantes, ¿tenían antecedentes ya en otras ciudades? Bueno, ella tenía muchísimas detenciones por estos mismos hechos de tipología directiva y, además, tenía interesada su detención policial una comisaría de la zona de Andalucía, donde había sido ya identificada por el mismo motivo. Lo que ocurre es que, en este caso, allí en la localidad esta de Andalucía, lo que ocurrió fue que parece ser que la persona hizo un poquitín de fuerza y tal y le dio un tirón de la cadena que llevaba a una señora mayor. Le dio un tirón de la cadena que llevaba y estaba requerida su detención por un robo con violencia e intimidación. Pero, vamos, porque no había podido, de una forma sutil, haberse llevado la cadena. Pero ella tenía interesada su detención y tenía multitud de antecedentes por estos hechos. ¿Entre los objetos que se les encontraron, José Ramón, había objetos de personas de Cantabria que han denunciado a posteriori cuando se han dado cuenta de que les faltaba? No, no, porque en este caso quiero creer que llevaba muy poco tiempo aquí en Cantabria y lo que sí se les intervinieron fueron varias prendas, abrigos y... O sea, porque lo que hacen es, después de practicar este hurto, se cambian de ropa. Para que, claro, para que la descripción que facilitara, pues no coincida. Sí, sea más difícil reconocerles. Eso es, eso es. Entonces, lo que sí habría que hacer, una advertencia a las personas, a los ciudadanos que están por ahí paseando, que cuando ocurra algo de esto, que viene alguien a darle un abrazo o tal, que intenten lo posible, pues no hacerles mucho caso y marcharse y nos lo comuniquen, pues para hacer nosotros investigaciones, para saber que hay personas que están haciéndolo aquí en Cantabria. Y que se miren las muñecas, ¿no? A ver lo que les falta. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hablamos ahora de otro detenido, en este caso por dos robos con violencia e intimidación en grado de tentativa en la zona José Ramón del Sardinero. Sí, efectivamente, un individuo de 31 años, también con muchos antecedentes, intentó a un señor, amenazándole con un cuchillo, pues apoderarse de, pues eso, de las joyas que llevaba encima. Y entonces, bueno, el señor este, pues intentó zafarse de él con un paraguas que llevaba y, bueno, pues en la peleuca esta y tal, pues sufrió un pinchazo en la mano izquierda. Total, que emprendió la huida este individuo, también nos facilitaron su descripción y entonces en un parque cercano hizo lo mismo con otra señora y lo intentó. Y la dejó tirada en el suelo, no se llevó tampoco absolutamente nada, pero escapó corriendo y luego, pues momentos después, en la zona de la playa del Camello, en la zona donde aparcan los vehículos y tal, pues allí ya una audición policial le reconoció y tuvo que emplear el arma que llevaba el compañero para que tirase el cuchillo porque si no le quería hacer frente también al compañero. Entonces, bueno, pues al final se le pudo reducir y practicar su detención. Y también tenía antecedentes. También tenía antecedentes. Sí, sí, tenía antecedentes y además... ¿En Cantabria también? En Cantabria también, sí, 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 sí. Ese era aquí, de aquí de Cantabria. Hablamos de otro tema totalmente diferente, la detención de un individuo por amenazas en un bar. Unas amenazas que casi no se quedan en amenazas, José Ramón. Sí, porque luego se presentó en el mismo bar con un hacha, es decir, en un bar de la zona de Cazoña, pues estuvo ahí molestando, increpando y bueno, pues... ¿Por algún tema concreto o una discusión sin más? Pues además es una persona que parece ser que era cliente habitual de dicho establecimiento de hostelería, del bar. Y entonces, bueno, pues hubo allí un pequeño problema entre los clientes que estaban en ese momento y bueno, pues se enzarzó con ellos y tal. Se marchó y al cabo de unos minutos volvió portando un hacha con la intención de... Ese en el momento fue cuando nos avisaron y bueno, pues las dotaciones policiales que acudieron al lugar a unos 50 metros del establecimiento practicaron su detención y le intervinieron el hacha. Y en fin, pues fue puesto a disposición judicial, claro, lógicamente. Pero, en fin, no sé si sería fruto de un tema etílico, alcohólico o... Pero vamos, sí, una cosa bastante rara, que se presentase allí con un hacha. Bueno, y por último, hablamos de tres detenidos en diferentes centros comerciales y establecimientos comerciales de la región. ¿Cuáles han sido los casos, José Ramón? Bueno, pues el primero de ellos fue en un establecimiento, en un centro comercial de la zona de la Lisal, en fin, en el cual una pareja pretendía llevarse, pasando por la puerta de sin compra, pues un teléfono móvil que llevaba en un bolso la señora por un importe de unos 700 euros aproximadamente. Entonces, el vigilante de seguridad se dio cuenta, porque ya desde el principio les había visto por allí merodear e infundirle sospechas, y entonces se dio cuenta de que efectivamente sacaban ahí un teléfono sin pagar. Y bueno, pues nos avisaron y nos hicimos cargo de la intervención y les imputamos un hurto. Otro fue en otro centro comercial de la zona de Nueva Montaña, cuando una señora quería sacar, sacaba en un bolso, pues diferentes productos de perfumería, de alimentación, cosmética, por un importe de 520 euros, también, sin pagar y quería salir por la zona de... Y luego... En este caso son personas con bolsos, como hemos visto muchas veces, ¿no? Imágenes en televisión de gente que prepara los bolsos para inhibir, que piten y demás, o llegaron, se lo llevaron... Y en algunas ocasiones lo que hacen es, dentro del propio establecimiento, quitar... Quitar las alarmas. Quitar las alarmas y luego para salir sin ellas, para que no piten en la salida de la puerta correspondiente. Pero en este caso las habían quitado en el interior del establecimiento. En otros casos también, efectivamente, preparan los bolsos para inhibir ese tipo de alarmas. Pero, como dices, ese merodear, ¿no?, para ver dónde pueden quitar la alarma, que no sean vistos y demás, hace que, precisamente, los vigilantes de seguridad estén al quite. Efectivamente, están siempre al quite y, además, hacen un trabajo buenísimo en estos centros comerciales. Y, bueno, pues el último caso, que lo he mandado la nota de prensa hoy, pues es un tema de hace ya un año, de marzo del año pasado. O sea, lo que... El hurto se cometió en marzo del año pasado. En marzo del pasado año. Que fue un hurto en un establecimiento comercial aquí en el centro de la ciudad. Concretamente, un bolso que contenía 1.700 euros, además de otros efectos personales de una señora. Entonces, bueno, pues ha pasado bastante tiempo, pero al final, pues ciertas grabaciones que han hecho en las redes sociales y patatín y patatán, nos han puesto en conocimiento de que, más o menos, podría ser fulano o fulana de tal. Y, bueno, pues las investigaciones realizadas por el grupo que lleva este tipo de temas, de sustracciones y tal, pues se ha dado con la identidad de esta persona y practicado su detención la semana pasada, el pasado viernes. Y puesta a disposición judicial. ¿Era una persona con antecedentes o que tuviese alguna relación con la víctima? Porque ya es casualidad que robes un bolso y que en su interior haya nada más y nada menos que 1.700 euros. 1.700 euros. Bueno, pues no había relación entre víctima y autoría. No había relación. Ningún tipo de relación. Lo que pasa es que esa señora pasaba por allí y se encontró con aquello. Bueno, pues te agradecemos, José Ramón, una semana más, como siempre, que nos hayas acompañado. Todas las noticias que nos comentas y en un par de semanas te esperamos aquí de nuevo. Pues nada, aquí estaremos. Lo que tú quieras. Nos marchamos a unos minutos de pausa y a la vuelta les espera Enrique Pérez cocinando desde el Hotel Chiqui. Hoy prepara un plato de pescado que les aseguro resulta muy apetecible. Mañana de nuevo les esperamos aquí a las 12 y media. Disfruten de esta tarde de lunes. Gracias. Gracias.